Hola a todos, debido a que Apple ha anunciado la fecha del evento de otoño 2023, hagamos una rápida revisión final de los rumores sobre el iPhone 15. Primero, el evento de otoño de Apple se llevará a cabo el martes, 12 de septiembre a las 10, 0 a.m. hora del Pacífico. Segundo, hablemos de los precios de los nuevos modelos de iPhone 15. La capacidad de almacenamiento mínima se ha duplicado para todos los modelos de iPhone 15 y Pro, pasando de 128 GB a 256 GB. iPhone 15, 799 pesos, 1,099 pesos. iPhone 15 Plus, 899 pesos, 1,199 pesos. iPhone 15 Pro, 1,199 pesos, 1,699 pesos. iPhone 15 Pro Max, 1,299 pesos, 1,799 pesos. Por cierto, el iPhone 15 Pro Max puede ser ultra. Número 3, la serie iPhone 15 Pro contará con un chip actualizado a 17. Número 4, Dania McAllen será una característica básica de todos los modelos de la serie iPhone 15. Número 5, el nuevo color azul oscuro y el nuevo cuerpo de marco de titanio serán exclusivos de la serie iPhone 15 Pro. Número 6, el iPhone 15 puede tener botones de estado sólido en lugar de botones de silencio. Número 7, todos los modelos de la serie iPhone 15 reemplazarán el puerto Lightning con un puerto USB-C, haciéndolos similares al iPad. Número 8, la cámara de la serie estándar del iPhone 15 se actualizará con una lente telefoto de periscopio con un sensor Sony de 48 MP. Y por último, echemos un vistazo a los colores disponibles para la serie estándar y la serie Pro del iPhone. iPhone 15 Pro tendrá 4 colores disponibles, Space Black, New Silver, Titanium y Dark Blue. iPhone 15 tendrá 5 colores disponibles, negro, blanco, naranja, azul y amarillo. Eso es todo por hoy. ¿Qué te emociona más del nuevo iPhone? Por favor, danos un pulgar arriba y no olvides suscribir. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!